un día para todos bienvenidos a huerto luyen mi nombre es walter y en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre el cultivo de la frutilla cómo poder obtener semillas y germinar las así que si te gustan este tipo de cultivo no te lo pierdas que hasta el final del vídeo que te va a ser de mucha utilidad te recuerdo si el vídeo lo estás viendo en instagram solo voy a estar subiendo un minuto y si quieres verlo completo puedes acceder a mi canal que en mi perfil de instagram tenés el enlace a mi canal así que ahora sí lo dejo con el vídeo bueno ahora en este vídeo voy a mostrar cómo extraer las semillas de la frutilla simplemente le sacamos las cáscaras la frutilla tiene que estar bien madura pueden observar ahí van a ver unas pintitas amarillas no se llegan a ver bueno esas son las semillas así que miren la cantidad de semillas que pueden sacar de una sola frutilla tenemos todas las semillas las cáscaras con la semilla de la frutilla lo que vamos a hacer es poner en el recipiente y con el nixer procesar todo luego vamos a colarlo bueno una vez que lo procesamos nos va a quedar de esta manera así ahí arriba del líquido se puede observar las semillas ahora luego de esto lo deberíamos de colar bien y colocar las semillas en un papel secante al sol para que se evapore toda la humedad y luego almacenarlas o armar los armásticos para para nuestro cultivo de fresas de frutillas que colamos las semillas nos va a quedar así en un papel bien seco la distribuimos bien sobre todo el papel y esto lo ponemos al sol para que se seque muy bien una vez que se seca después ya la vamos a colocar en el recipiente que vamos a armar el almacenado para germinar las semillas vamos un día secando las semillas de frutilla acá tenemos el envase en el que vamos a armar el almacenado yo en este caso voy a usar un envase de leche larga vida donde le corte la tapa de arriba y le hice unos orificios de drenaje importante que el envase que utilicemos tenga unos 5 o 6 centímetros más o menos de alto y luego lo rellenaríamos con nuestro sustrato universal para macetas para almacenados para almacenados para la mesa de cultivo y demás en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que vean el vídeo de cómo armar un sustrato y de qué es bueno acá ya tenemos el envase que lo tenemos con el sustrato un truco que podemos usar para ver las semillas cuando las vamos poniendo las semillas frutillas es yo en este caso voy a usar un pedazo de papel higiénico pueden usar servilletas también es colocarlo así de esta manera así de esta manera entonces lo que nos va a facilitar a nosotros es cuando agarremos las semillas bien es ver dónde la fuimos colocando y las vamos desparramando al voleo entonces nosotros podemos observar dónde van quedando las semillas bueno una vez que ya tenemos las semillas colocadas arriba del papel y que vimos donde distribuimos y ponemos una capa muy finita de sustrato el mismo sustrato que armamos para que utilizamos para armar el semillero como pueden ver algunas semillas se ven todavía bien no hay que cubrir demasiado apenas vamos distribuyendo una capa muy fina muy fina del sustrato para poder permitirle a la semilla germinar luego que cubrimos con un rociador de este tipo lo que hacemos es humedecer muy bien una vez que humedecemos bien metemos nuestro almacigos dentro de una bolsa y bueno reservamos en un lugar que esté seco y esperemos a que germine llevamos 10 días esperando que germinen las semillas de frutillas yo las voy controlando y esta mañana miren lo que encontré un pequeño brote de una de las semillas de frutillas así que bueno vamos a seguir esperando un poco para ver si germina el resto han pasado 15 días nuevamente la última vez que controlamos el germinado de las frutillas yo los tengo acá en el mini invernadero vamos a revisarlos bueno acá tenemos nuestro germinado de frutillas como se puede observar han germinado unas cuantas semillas como se pueden ver es nuestra pequeña germinación que habíamos visto antes y luego de 15 días vamos a observar que tenemos unas cuantas más así que esta técnica de obtener semillas es muy útil sirve como se puede ver así que hagan la prueba si quieren tener un buen cultivo de fresas de frutillas pueden hacerlo de esta manera bueno esto ha sido todo el vídeo espero que les haya gustado que lo puedan aplicar y les sea de mucha utilidad muy bien en la descripción de este vídeo les voy a dejar el enlace del vídeo de cómo pueden reciclar un cajón de verdulería para poder hacer el mini invernadero en el que yo tengo hoy mi cultivo de fresas así que bueno esto ha sido todo y lo vemos en el próximo vídeo